Hola que tal, bienvenidos. A una nueva edición de Herencia Sport, el noticiero deportivo de General Laceras, que comienza viendo lo que ocurrió con el fútbol infantil. Después de mucho tiempo, finalmente volvió el fútbol menor de la Liga Lovense con varias suspensiones a causa de la lluvia. San Miguel recibía en su estadio por una de las fechas pendientes, fechas que restan a la escuela de fútbol infantil. Y en sexta división ganaba 1 a 0 con este gol en contra. El equipo dirigido por Luis Lencina y Fernando Kempfer, que salió con Julián Navarro, Alan Ibarra, Laureano Fredes, Valentín Casaya y Pedro Ledesma, Mateo Kennedy, Leandro Rivas, Lucas Caviglia, Nahuel Cetera, Facundo Cetera y Santiago Lingiardi. Con este triunfo quedó cuarto con 15 puntos y aseguró la clasificación. Las Heras, por su parte, jugó los octavos de final del torneo de la B y terminó ganando en esta categoría 8 a 0 a defensores de Salvador María, 4 goles de Pablo Montenegro, 2 de Kevin Romano, Iván Marchi y Facundo Ríos. Y nos vamos hasta Chivilcoy para hablar de automovilismo, puntualmente de karting, porque el fin de semana se corrió la primera edición del Máster de Pilotos de Karting de la provincia de Buenos Aires durante el sábado y el domingo, como les decíamos, en el autódromo de Chivilcoy. Se realizó esta primera edición que tuvo como participante al herense Sebastián Aymo en la categoría 150 centímetros cúbicos juvenil B en los entrenamientos del sábado. Anduvo muy bien y en los primeros lugares. Sin embargo, antes de la clasificación, se rompió una pieza del carburador y lo dejó sin poder clasificar, por lo que quedó en el puesto 29 de los 34 participantes. En la serie, largó noveno y terminó cuarto. En su final, largó séptimo y terminó cuarto, peleando, como podemos ver, casi soldado con los primeros tres lugares en una carrera que fue transmitida en vivo a través de la pantalla de América Sport. Felicitaciones para Sebastián, que dio ventajas desde lo reglamentario. Igualmente, anduvo muy, pero muy bien. Y volvemos a hablar del fútbol. Nos vamos al estadio Leandro N. Alem de la Liga Herense de Fútbol. Se veían las caras en el primero de los tres partidos de este último sábado. Molinos Navarro y Atlético Marcos Paz. Iba a ser empate en cero, en un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. Atlético Marcos Paz quedó con nueve puntos, en tanto que Molinos Navarro tiene ocho en ocho partidos jugados. Menos uno de diferencia de gol. Casi, casi números perfectos. La tuvo para abrir el marcador con este pelotazo al traveseño de Atlético Marcos Paz, que fue un poquito más. Tuvo alguna situación de riesgo, pero no pudo quebrar el cero. La próxima fecha será la 13 de la zona A. Argentino se mide con Instituto Superior, Bomberos con Zapa y Deportivo Marcos Paz con San Martín, en lo que será la actividad para el próximo sábado. Y ahora tenemos que hablar de tenis y lamentablemente hablar de una lesión que dejó a Micaela Maíz sin la posibilidad de terminar el partido de semifinales, donde se enfrentaba a la número 400 del ranking mundial. La argentina, Santiago y a ella, Vega, como decíamos, tuvo que abandonar en semifinales. En octavos le había ganado a Celeste Molloy, 6-3 y 6-1. Y en cuartos, 6-1 y 6-0 a Josefina Kegel, en un torneo G1 disputado en Tucumán. Y nos vamos ahora hasta el polideportivo Pedro Zamora. Polideportivo que tiene al Club San Miguel jugando en hockey. Primera fecha del torneo Clausura, el segundo torneo de la Liga de Césped Sintético. En este caso, como enfrenta al otro equipo que tiene Césped Natural, se jugó de local en las instalaciones del Club Atlético San Miguel. Buena jornada para el Marrón, que en séptima ganó 1-0 con gol de Maitena Escandar. Formó con Delfina Cebedo, Paz Arregui, Valentina Dualde, Josefina Dualde y Miranda Robledo. Y Neheli, Maiten Escandar, como decíamos, autora del gol. Y Francisca Alonso, Martina Moreiras, Paulina Mena y Ara Conforti. Agustina Domato, Sofía Larregain y Julieta Servidio Riego estuvieron en el banco de los relevos. En sexta categoría fue 2-1 la victoria, en este caso también para San Miguel, con goles de Maín Quecarán y Anastasia Pereyó. En un encuentro que tuvo en la formación a Sabrina Pájaro Boya, Martina Campodónico, Pasarriegui, Lucía Gómez y Dolores Leiva, Ana Corzón, Anastasia Pereyó, Martina Pacheco, Valentina Pacheco, Sofía Barreto y Milagros Pacheco. Como suplentes jugaron Serena Rossi, Francisca Alonso y Neheli, Valentina Dualde, Paulina Mena, Martina Moreiras y Martina Escandar. Jornada que, como les contábamos, tuvo a San Miguel haciendo de local ante las Hebras de Monte en la primera fecha de la Liga de Céspedes Sintético de la Federación de la Cuenca del Salado en uno de los pocos partidos, lamentablemente, que va a tener como local el conjunto marrón. Volvemos a hablar de fútbol, volvemos al estadio Raúl Salbusi del Club San Miguel para hablar de la séptima división y el conjunto dirigido por el gallego Precedo. Ganó y se prende, se metió ya en puestos de clasificación, fue 1 a 0 con un gol de Kevin Goni, a Sarofo el arquero, Peralta, Pacheco y David González, Goni, Reynoso, Francioni, Kevin Goni, Fernández y Ocampo con Elienberger, Monge, Díaz, Iriart y Storti como suplentes. De esta manera, como les decíamos, quedó séptimo. Entró en zona de clasificación con 13 puntos, pero se va a terminar de definir si clasifica o no para la siguiente etapa recién en la última fecha. La Ceras, por su parte, jugó a los octavos de final ante Rivadavia y perdió 4 a 0, un rival de los importantes de la división Rivadavia que se terminó quedando con la clasificación. Recaite Ángel e hijos, productores y asesores de seguros. En General Las Heras, Avenida Villamayor, 495-476-2477. En Marcos Paz, Sarmiento, 2306-477-6497. Cancha de Fútbol 5, Athletic Spormen Club. Amplio Buffet, salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 022-2715-410814. Facebook, Spormen Fútbol 5. Ferretería MC, de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada, ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325, Ferretería MC. Vía Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono, 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en Elizondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono, 476-1649. FM San Gabriel, 90.1. La Radio de Las Heras, de Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono, 476-3731. Desde marzo, escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono, 476-3424. General Las Heras. Turnos, al 11, 55, 17, 57, 38. Confitería y panadería, Lo de Pepe. Bombones y Sándwich. Avenida Villamayor, 870. Teléfono, 476-3874. Comenzamos este segundo bloque para irnos a Chile. Para hablar del equipo sensación. Bueno, todavía no tanto, pero sí, Deportes Temuco, desde la llegada de su nuevo técnico, ha cambiado realmente la cara. En el torneo local venía de conseguir un empate y dos victorias. Y además de ganarle a San Lorenzo por Copa Sudamericana. Y este sábado dio otro golpe de esos importantes porque derrotó 1 a 0. Ni más ni menos que al Colo Colo. En condición de local con Alfredo Ábalos de titular que metía ese córner al segundo palo. Que sacaba con lo justo Agustín Orión. En un encuentro que lo tuvo al Albo, lo tuvo a Colo Colo yendo a buscar con algunas situaciones claras. Como esa que vemos en el travesaño o esta otra que saca Gamonal. Pero que iba a tener a Deportes Temuco siendo algo más incisivo. Primero con Canío. Esta pelota que pone Alfredo Ábalos para Matías Donoso. Que define mal, pero que aquí a los 81. Gana de arriba, gana de cabeza. Puso el 1 a 0. Ganó Temuco. Y de a poco se aleja del fondo de la tabla de posiciones. Alfredo Ábalos fue titular y jugó 80 minutos. Seguimos nuevamente hablando del fútbol infantil. Y en este caso de la octava división. Que jugó dos partidos. La octava que estamos viendo cayó 3 a 1. Alineó a Renzo Barreto, Francisco Taberna, Bernardo Urquevie, Juan Marcheta, Francisco David, Augusto Sartori, Salvador Taberna, Joaquín Salagoiti y Bautista Estorti. También estuvieron Francisco Díaz, Sebastián Monge y Joaquín Taberna. El gol del equipo herencia lo hizo Joaquín Salagoiti y descontó cuando iban 3 a 0. También jugó la octava B que perdió 4 a 0. Bustos, Bustos, Mujica, Ferrari, Salagoiti, Pérez, Caló, Montenegro, Garmendia, Salimeni, Urquevie, Montes, López y Campos. Por su parte también perdió la octava del Club Las Heras ante San Miguel del Monte que le ganó por los cuartos de final del torneo de la B por 3 a 0. Y nos vamos a hablar de los Juegos Bonaerenses porque hay más noticias. Y noticias de las buenas que tienen que ver con más chicos de Generar Las Heras clasificados. El sábado 4 de agosto por la tarde, Santiago Ábalos obtuvo la clasificación a la final provincial en los Juegos Bonaerenses. En Juegos Electrónicos, en el FIFA de la Playstation 4, el herense debió disputar distintas etapas locales y regionales que se desarrollaron de manera online. En cambio la final provincial va a ser presencial y en Mar del Plata, por supuesto. También llegó la confirmación de que Ulises Gorro Zurreta participará de la final provincial en La Feliz. Este domingo en Quilmes se llevó a cabo la etapa regional en la disciplina tiro, en la que el herense logró su pase. Además obtuvo el segundo lugar entre las regiones 4, 5, 6 y 7 que participaron en el polígono de tiro de Quilmes. También el jueves hubo otra clasificada, se trata de Sofía Fredes en sub 25 femenino natación estilo pecho. Nuestras felicitaciones para todos ellos, también hubo otros competidores que no alcanzaron la clasificación a la final. Volvemos a la Liga Herense, volvemos al estadio Leandro N. Alem, ya con sol en la tarde del sábado. Un sábado que comenzó bastante feo desde lo climático, pero que después, como les decíamos, fue abriendo un poquito y tuvimos buenas condiciones. Fue 1 a 0 la victoria para La Estrella, el equipo que llegaba en la primera colocación compartiéndola con Genford. Bueno, de esta manera se impuso y quedó como único líder. La victoria fue, por la cuenta mínima, fue 1 a 0 con el gol de Matías Abelenda. Marcos Sierocchi fue expulsado en el equipo de La Estrella, que tuvo también que resistir los embates de la Unión Ferroviaria. Como decíamos, La Estrella volvió de esta manera a ser el líder del campeonato con 18 puntos. Le sacó 3 de diferencia a Genford, pero es cierto, tiene todavía un partido menos. Unión quedó con 9. Cambiamos de deporte, nos vamos a la localidad de Pergamino, donde se disputó una nueva fecha del Rally Federal. Pero la suerte no cambia para Patricio Langan, que viene de abandono tras abandono. Y en esta oportunidad fue nuevamente lo que le ocurrió. Porque el sábado, desde el primer Prime, los problemas de freno que arrastraba desde el viernes se profundizaron. Y en la segunda prueba especial volcó. Cuando la gente acomodó el auto con la temperatura del escape y los pastos secos, se prendió fuego. Afortunadamente, un lugareño sacó el auto con una camioneta y se pudo zafar, se apagó el incendio. El domingo se reenganchó, pero en el segundo Prime el auto levantó temperatura y tuvo que abandonar. Lamentablemente, no cambia la suerte para Patricio, que está teniendo un 2018 para el olvido. Con muchos abandonos y pocos rallies terminados. Y nos vamos hasta el estadio del Club Las Heras. Partido de vuelta de las semifinales. El Albi, que había ganado 2 a 1 en Navarro, pero rápidamente con este gol de Marcos Nahuel clavellino. Dorrego empataba la serie. Pero, Las Heras se ponía 1 a 1 en el partido, pero 3 a 2 en la serie arriba. Cuando no, Jonathan Kennedy, cruzado de zurda, ponía el 1 a 1. Sin embargo, en la segunda mitad iba a llegar este gol de Chiripa. Acá Sidén Martín Darío, Narciso para Dorrego, que ganaba 2 a 1 y de esta manera forzaba los penales. ¿Por qué decimos de Chiripa? La pelota le pica, le pega en la rodilla, en la panza. Y le sale una emboquillada perfecta para batir a Gian Guzmán. Por eso, penales, el que empezaba pateando, era Las Heras. Catriel Manselli. La pelota, el travesaño. Arrancaba mal el Albi. Venía. Facundo Cuello. Abajo. Adivinó la punta, pero no llegó Guzmán. En este caso, Jonathan Kennedy. No se pone nervioso. Muy bien pateado por Jonah. La serie que estaba igualada. Iba Dorrego. Federico Giles, el que había convertido a Gian Navarro. La pelota al palo. Renzo Córdoba ponía arriba al Albi. El que iba ahora era Diego Muche. Asegurándolo al medio. Penal. Feo, pero efectivo. Otomi Amendaburu. Muy bien. Abriendo el pie. Engañando al arquero. El que iba ahora era Kevin Peert. Pero bien. Gianluca Guzmán atajaba ese penal y le daba la posibilidad a Isaías Mujica de ganar el encuentro. Y se puso nervioso. Isaías colgó la pelota del ángulo. La reserva de Las Heras pasó por penales y enfrentará a San Miguel del Monte en la final. Muy feliz. Sí, muy buen partido. También tuvimos que esperar un poquito, no menos de otra, pero bueno. Al final se dio todo como estábamos esperando. Como siempre, si no se puede jugar, hay que poner huevos. Como estamos acostumbrados en este club. Te hacen las cosas así. Hay que seguir tranquilos. Bueno, y una definición por nada emocionante. Empezaron a perdiendo y después lo dio en vuelta. Gracias a Dios, lo dimos vuelta. Muy feliz por este partido. Hay que esperar. Que venga, que venga. Vamos a estar preparados para cualquier cosa. No se puede comer al amor. Sanidad de perros y gatos. Castraciones. Lunes, jueves y viernes de catorce a diecisiete. Vacunaciones, antirrábicas y antiparasitarias. Martes y miércoles de catorce a diecisiete. Informes y turnos. Lunes a viernes de nueve a catorce. En Avenida Alfonsín y Puigarí. Cancha de Fútbol 5. Athletic Spormen Club. Amplio Buffet. Salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 022 27 15 41 08 14. Facebook. Spormen Fútbol 5. Vidrería Comercial Las Heras. De Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476 32 37. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en Elizondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. Casei 1073. Teléfono 476 16 49. FM San Gabriel. 90.1. La Radio de las Heras. De Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476 37 31. Ferretería MC de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada. Ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325. Ferretería MC. Desde marzo, escuelas deportivas en el club social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476 3424. General Las Heras. Turnos al 11 55 17 57 38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones y Sánchez. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476 3878. Y volvemos al estadio del Club San Miguel al polideportivo Pedro Zamora para ver las acciones del encuentro de la cuarta categoría donde San Miguel iba a perder 2 a 1 ante Efil. Adimaro fue el arquero. Landaburu, Kiper, Felipe y Aristi Muño. Trotti y Chazo. Deitos, Geli, Hortali y Juan Arregui como delantero. Que iba a ser el autor del gol. Juan Bautista Arregui. Gol que vamos a compartir a continuación. San Miguel quedó sexto con 15 puntos y ya está clasificado a falta todavía de una fecha. Decíamos, Arregui el autor del gol. La pelota que le va a llegar y se va a dar vuelta y va a terminar definiendo con un muy buen movimiento. Del 9, fíjense. Aguanta la marca. Tic, cortito. Y el partido que se ponía 1-2. Las Heras perdió 4 a 0 con Dorrego. Tenía ventaja deportiva pero quedó eliminado. Ahora tendrá que esperar los cuartos de final del torneo general ya que estaba clasificado. Y sin dudas la gran noticia de la semana o del fin de semana tiene que ver con Facundo Kennedy. El pelotarierense que tendrá su séptima participación en un mundial con la selección argentina. Llegó este fin de semana la confirmación de que Facundo estará en el mundial que se va a llevar a cabo en Barcelona del 14 al 20 de octubre. En el marco de la jornada de entrenamiento en Funes, provincia de Santa Fe. Facu fue confirmado en la selección de Palacorta con Pablo Fusto, Juan Firpo y Camilo Ibarra. También se confirmó la lista en Palita que estará integrada por Joseba Bilbao, Sebastián Andreasen, Carlos Dorato y Jerónimo Buti. Este mundial que se va a disputar en España, en Barcelona, es ni más ni menos que el mundial absoluto de Paleta. Y nos metemos ahora nuevamente en el fútbol y en el último partido que nos resta ver de la Liga Herense de Fútbol. El encuentro entre Independiente y Viva Plomer. Un lindo partido que iba a tener este gol de Paul Manga. Como vemos, para el conjunto de Viva Plomer. Que con este empate queda con 11 puntos detrás de Independiente. Queda a cuarto, el rojo queda en la tercera posición, pero no aprovechó para acercarse a los de arriba. Renzo Córdoba, uno de los goleadores. Francisco Pico iba a marcar el otro para Independiente. Lucas Rienzo lo iba a hacer para el conjunto de casaca blanca, naranja y azul. De las más lindas, seguramente, de la Liga Herense. Fue final 2 a 2. Un empate que termina de cerrarle a ninguno de los dos, pero que tampoco es un mal resultado. Volvemos a hablar del hockey. Les contamos que la Intermedia de San Miguel fue la única categoría que perdió. Fue 2 a 0. Atajórica Brizuela, Rocío Vázquez, Andrea Peola, Verónica Boya, Sofía Pacheco, Luana Massa, Martina Pacheco, Anastasia Perello, Aileen López, Milagro Pacheco y Rocío Lastra. Como suplentes jugaron Dolores Leiva, Martina Campodónico, Lucía Gómez, Ana Corzón y Maínque Caram. Nos metemos ahora en el partido de primera división entre San Miguel y Las Hebras de Monte. Iba a ser victoria 4 a 0 para las chicas de General Las Heras con una muy buena actuación en esta primera fecha del campeonato clausura. Como les decíamos, encuentro válido por esta jornada inaugural. La arquera fue Mariana Iberra, Rocío Magallanes, Andrea Martínez, Lucía Gali, Andrea Peola, Mercedes Magallanes, Natalia Crossy y Agostina Caló. Analia Recaite, mientras vemos uno de los avances de San Miguel, que tuvo realmente una buena actuación, sobre todo con mucha contundencia en el ataque, cuando llegaba un gol anulado a Rocío Lastra. Iba a llegar este golazo de Leonela Gómez, la orinda de Navarro, que la pasó por arriba. La defensora tiró la bocha por un costado, ella fue por el otro y definió cruzado ante la salida del arquero. Decíamos, arriba Analia Recaite, el Vanamasa y Valentina Pacheco. Cuando vemos el segundo, tanto otra vez de Leonela Gómez, en este caso de penal, completaron la cuenta Mercedes Magallanes y Analia Recaite en el segundo tiempo. Y vamos a cerrar nuestro recorrido por el fútbol infantil, en este caso viendo probablemente a la mejor categoría del club San Miguel, bueno, al menos desde los resultados, no hay ninguna duda, la quinta división dirigida por Diego Garnica, que volvió a ganar y ya se aseguró el primer puesto de la tabla de posiciones, hecho importante a la hora de definir. 2 a 1 fue la victoria para el conjunto marrón, con dos goles de Kevin Zapata, para darle la victoria en la anteúltima fecha de la etapa clasificatoria. Francisco Machuca fue el arquero, Pablo Sarguero, Camilo Candal, capitán, Federico Romero y Sebastián Lupinazzi, Valentín Salas, Juan Precedo, Benjamín Velasco y Pablo Nardini en el medio campo, Kevin Zapata y Juan Pablo Tueso en la delantera del equipo marrón, como les contábamos, dirigido por Diego Garnica. Las Heras perdió 4 a 0 con Dorrego. Y si hablamos de Las Heras, y si hablamos de Dorrego, el mismo partido que se dio en cuarta división, se dio también en semifinales de primera. Mira, recordamos que el Albi había caído 2 a 1, con ese gol sobre la hora de Emiliano Girola para descontar en Navarro. Buscaba de arriba con su arma más poderosa desde el arranque del partido, pero no podía llegar a ese gol que le hubiera dado mucha tranquilidad en los primeros minutos. El equipo visitante de Dorrego alineó a Darío Navarro en el arco, Federico Barcala, Mario García, Ignacio Cáceres y Juan Ignacio Sánchez, el autor de uno de los goles en la localidad de Navarro, Sebastián Gurruchaga, Miguel Keit, Claudio Vázquez, Jonathan Filip, Matías Vázquez y Jonathan Novas en la delantera del conjunto celeste, que iba a llegar al desnivel, iba a llegar al primer gol después de una buena jugada colectiva que se ensucia un poco con Filip, viene el centro, el rechazo de la defensa y el que la agarra es Matías Vázquez. El optimista del gol que tiene Dorrego, sin dudas, un gran goleador, el delantero de Navarro que ponía de esta manera el 1 a 0 que iba a ser final. El equipo herencia alineó Nicolás Francioni, Gabriel Magallanes, Juan Martín Saromón y Renzo Manselli, Elías Martínez, Nicolás Mendivil, Cristian Zermaten, Nahuel Gali y Brian Elutondo, Ricardo Rubio y Emiliano Girola, la formación clásica de costumbre para el conjunto Albi que aquí buscaba de tiro libre, la pelota daba en el trabizaño y Las Heras iba a ir con muchas ganas, con más ganas que fútbol, pero iba a generar también algunas opciones de gol, se iba expulsado el Indio Rodríguez, el director técnico enojado con la actuación del árbitro. Lo cierto es que el partido iba a finalizar de esta manera y Dorrego iba a ser quien se clasifique para la final del torneo B. En la liga lo vencé de fútbol. El sueño de mi vida Toto, el sueño de mi vida, soy hincha de chiquito Toto, es el sueño, es el sueño, es el sueño, toda mi vida, esta es mi vida. Estás muy emocionado, si, te hacía un plus año Toto. Es una buena suerte de estar a nosotros dos, pero se me está en este campo afuera y hoy viste los dios. Hiciste un esfuerzo muy grande, estás viniendo directamente a jugar. Si, si, porque me gusta, no hay otra explicación. Me quedé sin nada, de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a todo resiste. Abandonado, de toda tu miración, estoy vencido, estoy desecho. Abandonado, de toda tu miración, estoy desecho.